Se llama Hay un loco entre la gente Hay un loco entre la gente Vamos a ver si lo encontramos Ojalá que lo encuentra Bueno, quiero que todos participemos en este tema ¿De acuerdo? Dice así Hay un loco entre la gente Se llama 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 Hay un loco entre la gente Haciendo el voto 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 Gracias por ver el video.